ok buenas tardes o buenos días mi nombre es frank delgado mi usuario es ganas 100 diarios arroba gmail.com este es para que vean cómo es que estoy trabajando la prueba este es una landing page verdad para promover este negocio que es easy one up hacia arriba cuando las personas entran acá es obvio que tengo que mandarlos a esta página que es la página de gracia de gracia verdad de optin para que vayan a su correo y luego después los mando la página de gracia qué es esta página bueno aquí no se ve muy bien los vídeos o no se ven a veces los vídeos pero vamos a entonces vamos a incluir el formulario de la empresa este benchmark verdad que es el correo del autorrespondedor y estamos entonces básicamente en hacia arriba 3 que es el formulario de registro vamos a ver el formulario de registro y nombre el formulario estamos haciendo el procedimiento completo para que lo vean verdad en la área técnica y muchas gracias de antemano hacia arriba bajamos guardar y seguir guardar y seguir y personalizar el formulario dice verdad entonces lo que yo requiero es que me pongan el correo electrónico en el formulario estamos bien por acá no hay nada yo ya lo ya lo organicé de manera que sólo me van a poner el formulario perdón en el correo electrónico de personas le damos guardar y seguir verdad y posteriormente el nombre del remitente equipo hacia arriba dirección de email remitente ganas en diario que es mi correo electrónico línea del asunto por favor confirma tu suscripción a nuestra lista de correos contenido del email dice estás en un paso de formar parte de la lista para activar tu suscripción por favor haz clic en el enlace de abajo una vez que hayas hecho clic comenzará a recibir los correos verdad luego después enlace de confirmación haz clic aquí para unirte a mi lista de y estés al tanto de nuevas noticias verdad cierre firma gracias por registrarte enviar campaña de prueba no lo has hecho no 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 hay necesidad página de gracias página de gracias personalizada esta es mi página de gracias personalizada esta es a la que deberían de ir las personas que se registran a esta página de acuerdo para que revisen su carpeta de spam de acuerdo ok luego después página de confirmación en la página de gracias que en este caso sería esta página de gracias lo que pasa es que aquí no se ven los vídeos pero ya están insertados los vídeos y todo y la gente se registra ok entonces esa es la página de gracias por eso que aquí está ahí pongo el principio verdad notificaciones de inscripción instantánea cuando alguien se suscribe a esa lista directamente me avisa por correo que es ganas 100 diario ok lo voy a guardar y seguir perfecto guardar y seguir ahora venimos en capturar lo que es el código de formulario de registro y vamos con el código código html lo agarro ahí tenemos acá le damos copiar y nos vamos a ir a la página acá donde tengo ya la landing y le voy a dar control b para copiar el código ahí están viendo ustedes el código verdad le damos procesar el código verdad le damos guardar perfecto entonces ya está insertado que voy a hacer ahora vamos a hacer una página de incógnito para hacer la prueba y ahí es donde yo fallo y ahí es donde yo fallo verdad es ahí una falla porque vamos a vamos a mostrarlo entonces decíamos que es la landing le damos refrescar a la página una página de incógnito y ahí tenemos la página ahí tenemos la página la landing no entiendo por qué no me me carga toda la página bueno debería de poner aquí voy a ponerme un correo cualquiera no sé voy a poner uno que no que no esté registrado ahí vamos a ver tapete public publicitario tapete publicitario 2012 tapete publicitario 2012 arroba email.com de acuerdo cuando yo le dé clic si quiero ver el vídeo automáticamente tiene que ir a la página de opt-in le doy ahí y no me lleva a ningún lado ahí está el problema ahí está el problema no me lleva a ningún lado vamos a hacerlo por acá para ver si a ver ahí está ahí está lo mismo vamos a ver para descartar que que sea vamos a poner de súper afiliado le doy si quiero ver el vídeo me debería mandar a esta página y no me manda ahí entonces eso es lo que quería compartir a ver si si colabora en algo saludos créanme que para mí Weermark no sé cómo pronunciar el nombre de la empresa para mí es un autorespondedor extraordinario es primera vez que me está pasando esto verdad y pues sí estoy pensando en que cuando mi lista crezca comprar el servicio completo con ustedes agradecido infinitamente totalmente de acuerdo para mí ustedes son el mejor formulario el mejor este empresa de autorespondedor no tienen competencia en nada así que gracias por todo vamos entonces a cerrar acá detener la grabación saludos y gracias dale